Hola, hola, ¿qué tal amigas? ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este, su programa Polar, Polar en el Deporte. Vamos de lleno entonces a lo que es el maratón, el maratón del Estrecho de Magallanes, porque siempre nos falta tiempo. Al final estamos haciendo resúmenes. Entonces para eso, para que no suceda eso, vamos a presentar de inmediato a nuestro invitado. Estuvo también en la mañana. Javier, ¿cómo le va? Javier Biscupoich, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, bienvenido. Gracias por la invitación y por la oportunidad de poder conversarte de lo que va a ser esta actividad del día sábado. Ahora sí, estamos a 35 horas. El pronóstico es bueno. Si yo le dijera a usted, larguemos la prueba de inmediato. Bueno, ¿está todo en conformidad? ¿Está todo dispuesto? ¿Está todo listo? Sí, hoy día ya está todo listo. Precisamente hoy día fueron las últimas reuniones de coordinación con las autoridades, con carabineros. Y está todo dispuesto para poder efectuar la prueba del día sábado a contar de las 8 de la mañana. También el pronóstico climático es bastante favorable para este fin de semana. Es bastante favorable y con una temperatura muy agradable. Y a esa hora de la mañana pega todo el sol a ese lado. Sí, exacto. Lo que se pronostica. Muy temprano en la mañana ya tener alrededor de 12-13 grados, que es la temperatura ideal para correr la maratón. Los vientos son moderados. Algunas páginas hablan de moderados, otras hablan de rayas máximas de 30 kilómetros. Así que está todo dado. Está la mesa servida, se puede decir, ¿cierto? Ahora es falta que lleguen los invitados y que disfruten de este evento. Esto parte en el pontón, en el sector de 21 de mayo, frente a lo que es la entrada al Parque María Betty. Sí, ese es el centro de operaciones, justamente frente al pontón está el kilómetro cero. Y desde ahí, este sábado, ¿cierto?, se dará inicio a esta, la primera versión ahora sí, de la maratón de la Estrella Magallanes, que cubrirá las principales avenidas y calles de nuestra ciudad para completar el recorrido de los 42.195. Javier, todo dispuesto ya, usted nos contaba, pero está todo olvidado ya lo que pasó, el triste episodio con lo del viento. Así es, es algo que... Recordemos un poquito lo que pasó. Claro, que indudablemente nos golpeó bastante en esa oportunidad. El día sábado 17, en la previa, en la corrida familiar, había sido todo muy exitoso, gran cantidad de participantes, alrededor de 3.000 personas, familias enteras que aprovecharon a ir a hacer actividad física, a trotar, a caminar, a correr. Entonces estaba toda esa inquietud y esas ganas de poder desarrollar la prueba el día domingo. ¿A qué hora comenzó el viento esa noche, esa tarde? Mira, nosotros estábamos en el parque todavía, alrededor de las 7 de la tarde, cuando ya empezó a soplar fuerte el viento. Alrededor de las 7 y media empezaron a caer las estructuras que habíamos montado, que fue bastante caótico porque no había cómo cortar el tránsito, las cosas empezaron a volar hacia la carretera. Y de ahí la noche no paró, fue algo que no paró y que, de acuerdo a los informes posteriores, que se recogieron, ¿cierto?, hubieron rayas sobre los 140 en la ciudad y en el estrecho hablaban de sobre 190 kilómetros, que es algo que es inusual para la zona. Claro, nosotros veníamos viajando a esa hora de las 10, 10 de la mañana, veníamos desde Puerto Natales con Jaime Armando Ulloa, estuvimos allá cubriendo lo que era el básquetbol senior y la verdad que el bus se movía, se tambaleaba de lado a lado. Había gente del norte, por ejemplo, que preguntaban, le preguntaban a los mismos pasajeros que venían ahí, ¿qué pasaba? ¿Por qué se movía tanto el bus? Venía así. Claro, sí, de hecho, esa mañana fue nosotros, yo llegué muy temprano, alrededor de las 5 y media, pasé a buscar a los comisarios deportivos, nos fuimos al parque, alrededor de las 6 y cuarto ya llegó el mayor de carabineros, indicándonos que era imposible instalar la logística, dentro del circuito había que instalar ciertos elementos, conificar muchos sectores del circuito, porque principalmente en la avenida Frey iba a haber tránsito regulado, por un sector de la calzada pasaban los vehículos, por el otro los atletas, y era imposible colocar los conos porque se volaban. Los equipos municipales habían salido a colocar las mesas de abastecimiento, que es un requisito indispensable dentro del recorrido, y tampoco había forma de afirmarlas, cómo afirmarlas, menos íbamos poder afirmar los vasos y los recipientes de agua. ¿Las mesas de abastecimiento son las que tienen el agua? Claro, el agua o la bebida rehidratante, ¿cierto? Y que están ahí a disposición de los atletas a medida que van pasando, que son ocho mesas, ocho puestos que hay que habilitar por reglamento, ¿ya? Claro. Dentro del protocolo de la prueba, por la certificación, hay que cumplir con ciertas exigencias, y una era esta. Y era imposible, así de hecho, Meteorología alrededor de las siete de la mañana nos informaba que en el sector del muelle Mardones, ellos tienen un sector donde miden los vientos, y ahí sobrepasaba los 140 kilómetros, que era el sector más descubierto además del recorrido. Uno trataba de avanzar en ese sector, y el viento no te permitía, el viento no te permitía. Por lo tanto, era imposible desarrollar la prueba esa mañana, por lo menos. Sí, como lo decía el otro día Eduardo Manso, que estuvo aquí sentado en el mismo lugar que está usted, decía, bueno, los que van caminando, los que vamos caminando, lo decía por mí, y por él también, tenemos un pie de apoyo, pero los atletas no, los atletas van corriendo, y los dos pies, en cierto momento, están completamente en el aire. Entonces, hay un momento en que uno tiene una fase de vuelo, que se suspende en el aire, y que ahí puede pasar cualquier cosa, el viento te puede llevar, te tropiezas, y además lo peligroso era que había muchas cosas que, con el mismo viento, letreros, señaléticas de tránsito, planchas que volaron de algunos techos, y en ese sector de arriba del muelle, hacia la Frey, la cantidad de tierra, como hay caminos de tierra alrededor, y piedrecilla, eso todo te llegaba de frente, era, realmente era complicado y peligroso para los deportistas. Claro, ¿y esa noche pudo dormir algo? La verdad que, así hacía resalto, porque uno, con la ansiedad, con las ganas de que el evento se realizara, son muchas cosas que te dan dando vuelta, la preocupación, ¿cierto? Este es un trabajo de mucho tiempo, es un anhelo, no solo mío, es un anhelo de mucha gente, la gente del atletismo, anhela una prueba de este tipo, de estas características, de mucho tiempo, exacto, porque... El mismo público. Sí, nosotros tenemos una tradición deportiva, en el atletismo y en el fondismo, que viene de la época de los hermanos Maldonado, incluso antes, de mucho antes, los hermanos Maldonado son los más recordados hoy en día, Leonel Borque, de ahí saltamos a Luis Vera, Omar Aguilar, Luis Miro Ajea, Antonio Torres, por nombrar algunos, que fueron emblemáticos, y que muchos nos crecimos, viéndolos a ellos correr por las calles de la ciudad, entonces tenemos una tradición, y siempre hemos querido emular lo que hacía antiguamente la prensa austral, con su maratón, y esta es una oportunidad de desarrollar, o es una oportunidad de desarrollar, un evento de características importantes, como la de esa época, incluso cumpliendo exigencias que antiguamente no existían, hoy día nosotros, al pedir la certificación de este circuito, estamos entrando, ya con los circuitos internacionales, cumpliendo la exigencia de los circuitos internacionales, y eso es lo que a veces, al deportista local, o a los que son amateurs, no lo comprenden, no lo entienden, esta no era una carrera como cualquiera, a lo mejor en otra oportunidad, en otro tipo de carrera, se corre con el viento igual, a pesar de que yo te digo, por los años que yo he llegado en atletismo, nunca hemos corrido con vientos sobre 100 kilómetros, así a lo mucho estrenamos, o trotamos, con vientos de 70, 80, pero sobre eso, la gran mayoría, se queda en la casa, o va al gimnasio, o hace otro tipo de actividad, porque efectivamente es un riesgo. ¿Hay alguna técnica para eso? Ya que usted mencionaba, eso de correr así, con tanto viento, o sea, por ejemplo, para mí, por ejemplo, viento fuerte, fuerte, 80, ya arriba, es muy fuerte, la respiración sobre todo, cuesta mucho. Exacto, es complicado, yo, una de las cosas, bueno, que uno mismo, yo partí de niñito en atletismo, 12 años, 11, 12 años, y precisamente correr contra el viento, es una de las cosas que, yo, yo soy, camino medio agachado, ¿cierto? te queda como, como, consecuencia de haber, hecho todo tu vida el deporte, así, en contra del viento, y muchas características, bueno, yo, no era, nunca pude respirar nariz boca, siempre tengo un problema, de ahí que nazar, cierto, desvío, y tenía que respirar por la boca, más difícil todavía, si lo haces contra el viento, ¿ya? Es difícil, es complicado, yo, yo siempre lo que le digo a los deportistas, a los jóvenes y todo, claro, es bueno estrenar con estas características, porque te ayuda a fortalecer, la mente, indudablemente, con adversidad, tú vas a ser más fuerte de mente, para después enfrentar, situaciones de carrera, pero de ahí a competir, sí, y correr con alguien al lado, por ejemplo, alguien al lado, que tape un poquito el viento, claro, esas son estrategias, claro, efectivamente, después se cambian, efectivamente, es como el ciclismo, uno puede hacer ese tipo de cosas, como estrategia, pero no se obtiene, un buen rendimiento deportivo, es muy difícil, que alguien pueda rendir, corriendo contra el viento, se puede desarrollar la actividad, pero no es la mejor forma, por lo tanto, al ser esta prueba, con características especiales, porque tiene una certificación de por medio, y tener que cumplir con ciertos protocolos, como te decía yo, el tema de los puestos de abastecimiento, o que nos exigen tener cerrados algunos sectores, y demarcados, y bonificados, con el viento, con el viento así, es difícil mantener las cosas como corresponde, Javier, alguna modificación para el recorrido, hoy día, la verdad que vamos, nosotros teníamos dos circuitos, medidos y certificados, porque, cuando desarrollamos el primer circuito, en el mes de diciembre, con la federación, el circuito pasaba por calle Góries, posterior a eso, se informó del tema, del corte de Góries por el puente, entonces, rápidamente hicimos una nueva medición, creando un bypass en el sector del puente, y certificando un segundo circuito, hoy en día, que calle Góries fue reabierta, y va a estar habilitada para este fin de semana, volvemos al circuito original, por lo tanto, va a pasar el trayecto, va a ser directo Góries, hasta la plaza, y esos metros que se descuentan del sector, de la subida hasta Siloé, entre Mexicana y Colón, se aumentan dentro del recinto de Zona Franca, así que esa es la única modificación, pero igual es un circuito que está medido, y certificado por la federación, esa entrada a Zona Franca, se acuerda, era como para cumplir con 300 metros, que faltaban, exacto, entonces ahí, esa entrada a Zona Franca, es la que nosotros nos permite hacer modificaciones, en otras partes, porque Zona Franca tiene esa característica, de que es una avenida larga, en donde los cruces, son bastante amplios, entonces no tenemos el problema, de que tenga que girar encima de una solera, las avenidas por lo general, son esas avenidas bastante amplias, y tiene harto espacio para hacer los giros, claro, y a esa hora ya, bueno, tiene que estar todo, este, comprometido, como para hacer bien el circuito, la actividad normal, no comienza todavía, a esa hora, a esa hora temprano, no, y además que hay un tema, que no es menor, al estar cerrado, las calles del circuito, el ingreso de Zona Franca, va a tener que ser solamente a pie, porque no van a poder circular vehículos por Burles, entonces van a tener que llegar hasta sectores cercanos, y de ahí, caminar hasta Zona Franca, y después del mediodía, ya avenida Burles debería estar liberada, porque el circuito se va liberando, a medida que van pasando los atletas, entonces cuando el último atleta, que es el que va cerrando, cierto, el pelotón, a medida que va avanzando, esas calles se van liberando hacia atrás. A ese, a ese punto ahí de Zona Franca, aproximadamente, a ver, el puntero llegará en cuánto? Ahí, mira, en el sector de Zona Franca, está a los 32 kilómetros aproximadamente, y el puntero, el puntero, el ganador, debería estar ahí, cerca de las 10 de la mañana, el puntero, y el colista, el que va al último, nosotros calculamos que debería estar por ahí cerca del mediodía, pensando que de ahí quedan 10 kilómetros todavía, por recorrer, por recorrer, así que, el último tramo en habilitar, va a ser la costanera, que obviamente porque es el tramo final, pero todo el sector, bueno, avenida Frey, debería estar liberado alrededor de las 9, 9 y cuarto de la mañana, la pasada por Frey, Villa Las Nieves, después de las 10 de la mañana, ya van a tener libre salida la gente que vive en el sector. Recordemos pausadamente, todo el trayecto, todo el trayecto, comenzamos, bueno, el trayecto comienza en el Parque María Betis, ¿cierto? Frente al Pontón, como bien tú lo indicaste, de ahí hacia el norte, por Costanera, todo lo que es Costanera, hasta llegar al sector de Tres Puentes, ahí tomamos la avenida Carlos Ibáñez del Campo, que es la salida hacia la ruta, ¿cierto? Sí. Hasta avenida Frey, en avenida Frey, giramos hacia el norte, hasta llegar a calle Los Generales, hacia el sur, hacia el sur, perdón, hasta llegar a calle Los Generales, que es justo la entrada de arriba de Villa a las Nieves, pero ahí se hace un giro en U, y se regresa hacia Carlos Ibáñez del Campo, ¿ya? Se hace un giro en U, claro, se va por la avenida Frey, y se hace un giro en U, y se regresa hasta Carlos Ibáñez del Campo, y de ahí se va hacia Avenida Ulnes, por Carlos Ibáñez del Campo, hasta Ulnes, para llegar al otro lado de Los Generales, y ahí se ingresamos a Villa a las Nieves, este ingreso a Villa a las Nieves, hasta la calle Yaima, que es la calle de Alfinal, y se baja por General Medina, hasta Avenida Bulnes, Medina en la primera, yendo hacia allá, yendo hacia el norte, en la primera, hacia el norte, sí, ahí tomamos Avenida Bulnes, Avenida España, ahí donde está el Parque Bon Bosco, doblamos hacia la derecha, ¿cierto?, por Avenida España, hasta Calle República, en República subimos hasta Centeno, en Centeno hacemos, vamos hacia el sur, y llegamos hasta la cervecería, ¿cierto?, Pasaje Turina, sí, ahí está el punto más alto, me decía la otra vez, el punto más alto, exacto, ahí están los, en ese nivel hay 20 metros sobre el nivel del mar, 20 metros, es casi nada, que es la nada misma, así de hecho, es imperceptible a la vista, así no se nota que uno fuera subiendo, es muy, hay que estar muy atento, para darse cuenta que va subiendo, 20 metros, son 5 pisos, 4 metros, o sea, 4 pisos y medio, más o menos, acá usted lo ve, pero lo ve así, exacto, pero en línea recta se ve más alto, pero así, prolongando, va subiendo de a poco, de ahí, Baja República hasta España, y de ahí tomamos España hacia el norte, hasta llegar al Parque Bon Bosco, en el Parque Bon Bosco, tomamos Avenida Bulnes, y nos dirigimos hacia el centro de la ciudad, cierto, Bulnes, Bories, hasta la Plaza de Armas, giramos ahí frente a la Alcaldía, tomamos Magallanes, diagonal Don Bosco, y de ahí por Bulnes, hacia el norte, hasta llegar a juntarnos allá con la Avenida Costanera, una vez que ingresamos a Costanera, cuando llegamos frente a Zona Franca, pero a la puerta que da hacia el Estrello, cierto, la puerta oriente, se hace ingreso a Zona Franca, estos metros que hay que ingresar ahora, que ahora son un poquito más que la vez pasada, en el sector del Golf, abajo del Golfo, sí, cerca del sector del Golf, se hace ese ingreso, este giro dentro de Zona Franca, y se sale nuevamente, para no tomar la Costanera, hasta Avenida Colón, en la Avenida Colón, subimos Colón, hasta Lautaro Navarro, donde se gira, y se vuelve a bajar Colón, y una vez que llegamos, a la Avenida Costanera, ya en línea recta prácticamente, hasta el Parque María Vete, yo creo, por la calidad de atletas que vienen, la prueba debería andar entre las 2 horas 20, y 2 horas 30 a los punteros, vienen en varones, 4 deportistas, de buen nivel, ¿quiénes son ellos? Bueno, de los que habían venido la vez pasada, Eugenio Galás, que fue el mejor chileno, en la Maratón de Santiago, este año, se suma él, Patricio Uribe, que es un maratonista, volviendo de Valdivia, que está proyectándose, para andar en buen nivel, de hecho, él, después que vino a Punta Arenas, y no pudo correr, fue a hacer un proceso, de entrenamiento a Calama, en altura, que los fondistas, asimilan mucho, sus trabajos en altura, van por una cantidad determinada de días, creo que, 20 días, o 25 días, y de ahí bajan de la altura, Calama está a 2.800 metros, y cuando bajan al nivel del mar, a los 14 días, obtienen su mejor rendimiento, y él hizo esta apuesta, y ahora viene, precisamente está en el lazo, de obtener su mejor rendimiento, él tiene un objetivo, que es bajar las 2 horas 20, y acercarse lo más posible, a la marca para los Juegos Olímpicos, Patricio Uribe, tiene como mejor marca, 2 horas 25, de acuerdo a los antecedentes que hay, y además viene Roberto Echeverría, que es un atleta ya, que conoce Punta Arenas, lo hemos traído en otras oportunidades, y Roberto es, fue el seleccionado chileno, que participó en los Juegos Panamericanos de Toronto, este año en Canadá, en la prueba de maratón, así que, entre esos tres, más un par de atletas más, que hay ahí, debiera estar la pelea por la punta, cierto, por los primeros lugares, y estos tres, bajo las 2 horas 30, debieran correr bajo las 2 horas 30, de los atletas locales, lamentablemente, Fernando Caño, no va a correr en esta oportunidad, si lo va a hacer Carlos Pérez, Carlos Pérez estuvo aquí, en Caño también, así que, así que, ahí tenemos una baja, por lo menos, de uno de los atletas locales, en Barones, y en Damas, lamentablemente, Érica Olivera tenía otros compromisos, ella está, está terminando sus estudios, ella está estudiando en la universidad, en la universidad de los Lagos, y esta semana le toca todos los exámenes, y estaba muy atrasada con eso, no podía postergarlo más, así que, se excusó de, de poder venir en esta oportunidad, sin embargo, viene Clara Morales, que era una, que es una atleta, que igual, ya lleva unos 4 o 5 años, corriendo la distancia de maratón, y que está entre las 3 mejores de Chile, en la especialidad. El tiempo de Carlos Pérez, por ejemplo, ¿cuál es? Carlos, Carlos tiene un tiempo de horas 48, si mal no recuerdo, algo por ahí, por el estilo, pero Carlos tiene una sola maratón, ¿verdad? no ha corrido otras veces, los 42 kilómetros. tuvo esa desgracia también, entre paréntesis, exacto, de lo que le pasó, cuando iba a ir a la correra, a Santiago, y no pudo. Exacto, entonces, para él es como que fuera la primera vez, que iba a correr nuevamente, claro, después de tanto tiempo, y encima correr de local, tiene otra, otra presión, otra, es esperar que él corre ordenadito, ¿cierto? y si corre inteligentemente, puede tener un buen resultado. bueno, y en la prueba de 10 kilómetros, va a ser la más masiva, al día de hoy, habían alrededor de 200 atletas confirmados, porque nosotros lo que hicimos, fue pedirle a la gente que estaba inscrita, que confirmara su participación, en esta nueva versión, hay alrededor de 200 confirmados, hay gente que se ha agregado, que no estaba inscrita la primera vez, que se inscribió ahora, y en la distancia de 42 kilómetros, sí ha bajado bastante, la confirmación, por lo menos, porque, de 160 inscritos, que llegamos a tener, 98 habían retirado, sus números, ese día, 18 de octubre, 98 se habían presentado, el punto de partida, y de estos 98, hoy día estamos alrededor de 50, ¿no? entonces una baja considerable, hay que pensar, que muchos de estos deportistas, venían del norte del país, y que obviamente, era muy difícil, que pudieran, pudieran volver, por el costo económico, que significa, llegar a Punta Arenas, porque muchos habían adelantado vacaciones, o habían pedido permiso, todas estas cosas, todas estas dificultades, no permiten, que ellos puedan estar de vuelta, hoy en día en la zona. ¿Y los incentivos económicos, en qué punto van a estar, no, los incentivos se mantienen, así la premiación, sigue siendo la misma, en el caso de la maratón, de los 42 kilómetros, premios en dinero, para los, para los 5 primeros, 1.200.000 para el primero, 800.000 pesos para el segundo, 500.000 pesos para el tercero, 300.000 pesos para el cuarto, y 200.000 pesos para el quinto, además, una meta volante, al atleta que pase, en primer lugar, en los 21 kilómetros, en la media maratón, y que finalice, entre los 5, se lleva, un bono extra, de 500.000 pesos, y los premios especiales, que son, aquellos deportistas, que ganando la prueba, lo hagan, bajo las marcas, que son los récords nacionales, la marca de Omar, de 2 horas 12.19, o la de Erika, de 2 horas 32.23, el que lo haga, el que ganando la prueba, y lo haga bajo esas marcas, tiene, el excelente premio, de 10 millones de pesos, 10 millones de pesos, ese, un premio menor, y que fue creado, como incentivo, para que atletas, de buen nivel, se acerquen a correr, a nuestra ciudad, así es, y ya nos pilló, otra vez el tiempo, lo hice, lo más rápido que pudimos, pero ya, otra vez, nos pilló, que le vaya muy bien, en la prueba, gracias, esta vez, si yo creo, que van a salir, con todo, si yo creo que si, es la esperanza, que podamos concluirla, cierto, está a la disposición, de toda la gente, que nos colaboró, en la primera oportunidad, un agradecimiento especial, al ejército de Chile, que aporta, una gran cantidad, de personas, al evento, alrededor de 500 personas, la Universidad Magallanes, son más de 100 alumnos, que nos colaboran, en el circuito, en puestos de primeros auxilios, en, de banderilleras, de jueces, la asociación atlética, de Magallanes, que también, a través de sus jueces, nos colabora, y nos brinda su patrocinio, Carabineros de Chile, que es fundamental, en el desarrollo, en la actividad, porque, ellos brindan, el resguardo necesario, cierto, y son la autoridad, ante todo, la gente, de la municipalidad, porque hay una cantidad, de gente, que va a colaborar, y que nos va a apoyar, de todas las direcciones, del municipio, dirección de tránsito, dirección de operaciones, aseo de ornato, de la Dideco, así que, un gran número de gente, que está haciendo lo posible, para que este evento resulte, y, si Dios así lo quiere, cierto, el sábado en la tarde, estemos realizando la premiación, pedirle a la comunidad, que entienda, los cortes de tránsito, que es por un bien mayor, porque, efectivamente, en la medida que esto se desarrolle, de buena manera, nos permite seguir, haciéndolo más adelante, y trae beneficios, para la comuna, y que salga también, que salga apoyada, que salga apoyada, indudablemente, como dato, vinieron alrededor de 300 personas, para la fecha de octubre, que se alojaron, en distintas hostales, hoteles, o residenciales, que comieron en los locales, del centro de la ciudad, que compraron en zona franca, o en distintas partes del comercio, y por lo tanto, es un incentivo económico, importante para la ciudad, y si esto se logra, consolidar, va a ser muy provechoso, y muy fructífero, para adelante. No nos cabe la menor duda. Gracias Javier por venir. Gracias a ustedes, por apoyarnos, por darnos el espacio, y ojalá que el sábado, también puedan estar con nosotros, ahí, para cubrir la prueba, y tener ahí, de primera fuente, todo lo antecedente. Nosotros vamos a hacer una pausa, y ya regresamos, con otros invitados. Gracias.